Hoy se incorporan seis jugadores, Ismael Govea, Manuel Valda, Alberto Sejo, Ronaldo Pietro, Gibran Lajud y Gael Sandoval, a los que les deseamos todo el éxito con los guerreros. Tenemos confianza en cada uno de ellos. Sabemos que sumarán su granito de arena de una manera muy importante. De las pláticas que hemos tenido con ellos, sabemos las ganas que tienen de demostrar su potencial, algunos con una revancha, algunos en crecimiento. Y estamos seguros que de la mano y con la gran capacidad que tiene el técnico Guillermo Almada, estos objetivos se lograrán. A partir de estas incorporaciones, damos por cerrado a las filas del Campamento Santista y nos dedicamos a iniciar este torneo el sábado a tambor batiente para beneplácito de todos nuestros aficionados. Los agradezco entonces la llegada de estos jugadores y los invito y los conmino a lo que ya les dije en privado. Que se brinden, que se entreguen. Esta es una gran afición. Esta es una gran ciudad. Es la ciudad de los grandes esfuerzos y ellos deben de caminar en ese mismo tenor. Bienvenido muchachos. Bienvenidos muchachos y muchas gracias. Muchas gracias. Darles la bienvenida públicamente a todos. Estamos completamente seguros que van a hacer un aporte muy importante desde el punto de vista humano. Ya lo están haciendo desde el momento que se integraron. Y después por la disposición que han mostrado en todos los entrenamientos. Así que nos han dejado muy satisfechos su disposición, su entrega y su don de gente que es lo que más siempre destacamos. Y estamos convencidos que van a ser, repito, un aporte importante. Así que le damos las bienvenidas. Que sea con el mayor de los éxitos. Que estamos seguros que los va a acompañar. Repito, por la clase de personas que son. Que lo valoramos mucho. Y bueno, repito, bienvenidos a la institución. Muy contento de llegar a esta gran institución. Agradecer a todos, cuerpo técnico, a toda la directiva por esta gran oportunidad que se me presenta. Y pues vengo aquí a sumar mi granito de arena. Y contigo sé que vamos por esos objetivos. Y no queda de otra más que seguir trabajando. Adaptarme aquí con todos mis compañeros, con todos. Y seguir trabajando duro para lograr las cosas que queremos. Estamos muy contentos. Muy agradecidos con cada una de las personas que han intentado ayudarme. Que me han hecho sentir muy cómodo, ¿no? En esta gran institución. Y la verdad que, como te digo, con muchísima ilusión de hacer las cosas muy bien en este gran club. Buenas tardes a todos. La verdad que muy feliz. Realmente no era algo que se planeó. Que gracias a Dios se dio la oportunidad de volver. Se dio la oportunidad de la directiva de darme otra vez esa confianza que siempre me han dado. Y para mí fue espectacular. La verdad que estoy muy feliz. Estoy encantado de volver a La Laguna. Conozco el equipo, conozco a muchos jugadores, la ciudad. La verdad que estoy muy feliz. No tengo muchas palabras para expresar lo que ya conozco, lo que ya he sentido. Y la felicidad que es estar en esta institución. Y sobre todo, pues disfrutarlo. Porque realmente, como Santos, en muchos aspectos, infraestructura y todo, es de los equipos de los mejores de México. Entonces, para mí, el valorar todo esto y que me dé la confianza, es una felicidad enorme. Obviamente también con mi familia, que está igual de feliz que yo. Y ahora, volver a aprovechar, ¿no? No creo en una oportunidad, dos oportunidades. Simplemente es otra oportunidad que se está dando. Y gracias a Dios, estoy en este momento aquí. Y disfrutarlo. Y simplemente aprovechar donde estoy ahorita. Entonces, la verdad que estoy muy contento de volver. Estoy muy contento de la realidad de estar aquí, de pertenecer a este gran club. Un club que históricamente se ha caracterizado por pelear en lo alto de la tabla, por ser protagonista en los torneos, por ganar campeonatos. Entonces, es una gran responsabilidad y un gran compromiso defender un arco por el cual han pasado grandes porteros, tanto nacionales como internacionales. Vengo muy motivado, vengo consciente de la responsabilidad que eso conlleva. Y sobre todo, vengo agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico, con mis compañeros, con todos los jugadores, por el recibimiento que tuve en los primeros días. Realmente han hecho muy fácil mi incorporación al club. Me han hecho sentir como en casa en estos primeros momentos, como guerrero. Y también agradecer a la afición, a la afición que desde el día que se entera de mi llegada a la laguna, he recibido mensajes de bienvenida, mensajes de apoyo, mensajes donde te das cuenta lo que significa el equipo para esta región, para la zona de la laguna y para todos los ciudadanos de esta zona del país. Entonces, estoy muy contento, estoy muy comprometido con mi trabajo, con dar mi máximo esfuerzo de cuidar de detalle, para aportar mi granito de arena y conseguir los objetivos. Los objetivos que, como les repito, se notan, ¿no? Se notan estando fuera, estando dentro del equipo. Te das cuenta de que el equipo es un equipo protagonista, es un equipo ganador, un equipo que busca siempre títulos. Entonces, vengo a presentar mi mejor versión para poder estar en lo alto de la tabla y sobre todo ganar campeonatos con este gran equipo. Primero que nada, la verdad me siento muy feliz de llegar a esta institución y agradecido con Dios, con la directiva y el cuerpo técnico por esta oportunidad de regresar a la primera división. Estoy muy contento de llegar a esta gran institución y, bueno, sé que hay mucha calidad en el plantel y, bueno, el puesto es muy competitivo, ganar su lugar y, pero bueno, creo que el trabajo de día a día termina dando frutos y, bueno, lucharé por eso y para ganar un puesto.